Buenos días, mis amados hermanos y hermanas en Cristo. Hoy, me gustaría compartir con todos ustedes un mensaje dado por nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora Agiselle Cardia y Valentina Papagna los días 18, 24 y 25 de marzo de 2022. Por lo tanto, por favor tómese un momento para compartir este video con otros, ya que nos dirigimos cada vez más cerca del fin de los tiempos. Esperamos que al difundir estos mensajes a través de los confines del mundo, más personas, a través de estos mensajes y advertencias dadas por el cielo, con la ayuda de todas nuestras oraciones, ayunos y sacrificios en la esperanza de la conversión de los pecadores, para convertirnos y volver a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Todo para el mejoramiento y la salvación para todas estas almas y todo para la gloria y el deleite de la Santísima Trinidad. Pidamos ahora humildemente al Espíritu Santísimo que nos guíe en todos los sentidos, incluyendo el discernimiento de estos mensajes. Como Él es todopoderoso, todo omnipotente, así como Él es consustancial con Dios el Padre y el Hijo. Y con un gran acto de confianza y amor al Espíritu Santo, para que Él nos dé la gracia de discernir estos mensajes del cielo. Únete a mí y di, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y ellos serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que por la luz del Espíritu Santo, instruyó los corazones de los fieles. Concédenos que por el mismo Espíritu Santo seamos verdaderamente sabios y disfrutemos siempre de sus consuelos, pero sobre todo para discernir estos mensajes. Para que siempre podamos diferenciar la verdad del engaño, y siempre glorificarte a través de todas nuestras obras y acciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mensaje dado por Nuestra Señora Agiselle Cardia los días 24 y 25 de marzo de 2022. Querida hija, gracias por escuchar mi llamado en tu corazón. Los hombres todavía no entienden la razón de mi venida, quiero salvar a esta humanidad, a la que les digo, dejen de despertar su curiosidad en la lectura de mis mensajes, pero vívanlos. Veo a mis hijos perderse y me gustaría mostrarles el camino. Vengo como una madre amorosa para mostrar la luz en medio de la oscuridad. Con vuestras oraciones y con la verdadera fe podéis evitar la Tercera Guerra Mundial, pero seguíais encerrados en vuestras conchas y no veis más allá, las catástrofes están llegando. Pero no abandonáis los sacramentos. A pesar de mis lágrimas, vuestros corazones son duros y no dejéis entrar la luz, pido que vuestra fe no sea sólo de palabras, sino de hechos. Tenéis el arma más poderosa, la oración del Santo Rosario. Rezad. A medida que avanza el tiempo, la fe cristiana ya no se profesará y te verás obligado a esconderte, prepárate para esto también, el comunismo avanza rápidamente. Todo eso sucederá y será el castigo por las herejías, blasfemias y blasfemias que se perpetran hasta ahora. Ahora, hija mía, te dejo con mi bendición maternal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Hija mía, gracias por haber acogido mi llamado en tu corazón. Hija, ese día mientras tarareaba alabanzas a Dios y pedía paz para toda la tierra, vino un ángel maravilloso que iluminó la habitación. Y su dulce voz me anunció que tendría un hijo por el Espíritu Santo, a pesar de mi virginidad, y me habló de la grandeza de Jesús. Durante toda mi vida oré por la paz, tal como lo hago hoy, sin embargo, los hombres no me escucharon, e incluso ahora, no me escuchan. Hija mía, hoy, muchos creen que esta consagración podría ser válida, pero la guerra ha comenzado. Mi hijo está enojado, porque si se hubiera dicho a tiempo, la paz habría descendido sobre esta humanidad, pero no será así, porque nadie puede burlarse de Dios. Hija mía, todo será ligeramente mitigado por oraciones recitadas con verdadera fe. Pronto experimentarás tiempos oscuros por las razones que te acabo de decir, por favor, regresa a Dios. Los bendigo en el nombre de la Santísima Trinidad. Así que este es el final de los dos mensajes dados por Nuestra Señora Agiselle Cardia, procedamos ahora con el mensaje dado por la Señora y el Señor Jesucristo a Valentina Papagna. La Santísima Madre María Santísima se apareció hoy durante el Rosario del Cenáculo. Ella dijo, Hijos míos, cada vez que oren y renueven su consagración a mi Inmaculado Corazón, prometen que me pertenecen, y ese es su refugio seguro. Cuando sales de aquí entre la gente, difundes mis bendiciones, y también es tu deber animar a otros que te encuentres a unirse en oración. Ayúdame a salvar a otros y ora por los pobres pecadores para que puedan regresar a Dios para su salvación. Mi Inmaculado Corazón es vuestro refugio seguro. La Santísima Madre siempre nos asegura que hay una hermosa esperanza y salvación cuando corremos a su Inmaculado Corazón que triunfará. Mientras orábamos, el Señor Jesús apareció en el costado del Tabernáculo. Nuestro Señor Jesús dijo, Ofrece este Rosario en reparación por las ofensas cometidas contra el Inmaculado Corazón de María. Mientras orábamos la oración de reparación, nuestro Señor Jesús dijo, Hijos míos, cómo amo esta oración cuando me ofrecen en reparación. Todas sus voces se unen en una sola voz y me alcanzan en lo alto del cielo, y yo lo acepto. Me agrada mucho, me consuela enormemente cuando me ofreces esta oración. Nuestro Señor estaba muy feliz. Estaba sonriendo. Oración de reparación. Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te adoro profundamente. Te ofrezco lo más precioso. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. De Jesucristo. Presente en todos los tabernáculos del mundo. En reparación por los atropellos, sacrilegios e indiferencia. Por lo cual Él está tan gravemente ofendido. Por los infinitos méritos del Sagrado Corazón de Jesús y. El Inmaculado Corazón de María. Te ruego la conversión de los pobres pecadores. Cuando se dice esta oración, el ángel me dijo una vez. Postertate, inclínate en reparación por las ofensas cometidas contra Dios, que Él está tan gravemente ofendido por los pecados del mundo, y esto es muy grave. Amén. San Miguel Arcángel, jefe y comandante de la hueste celestial, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra protección contra la maldad y las trampas del diablo, que Dios lo reprendiera, oramos humildemente. Y tú, oh príncipe de la hueste celestial, por el poder de Dios, empujas al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo en busca de la ruina de las almas. Amén. Oh glorioso príncipe San Miguel. Jefe y comandante de las huestes celestiales. Guardián de las almas, vencedor de los espíritus rebeldes, siervo en la casa del Rey Divino y nuestro admirable Conductor. Tú, que brillas con excelencia y virtud sobrehumana, libéranos de todo mal que se vuelva a ti con confianza, y nos permites por tu protección misericordiosa servir a Dios cada día más fielmente. Recuerda, oh graciosa Virgen María, que nunca se supo que cualquiera que huyera a tu protección, implorara tu ayuda o buscara tu intercesión se quedara sin ayuda. Inspirada por esta confianza, vuelo hacia ti, oh Virgen de las vírgenes, mi Madre, a ti vengo, delante de ti estoy de pie, pecador y triste. Oh Madre del Verbo encarnado, no desprecies mis peticiones, sino que en tu misericordia escúchame y respóndeme. Amén. A ti, oh bendito José, venimos en nuestras aflicciones, y habiendo implorado la ayuda de tu Santísimo Esposo, invocamos con confianza también tu patrocinio. A través de esa caridad que os unió a la Inmaculada Virgen Madre de Dios y a través del amor paterno con el que abrazaste al Niño Jesús. Humildemente os rogamos con gracia que consideréis la herencia que Jesucristo ha comprado con su sangre, y con vuestro poder y fuerza para ayudarnos en nuestras necesidades. Oh Guardián Vigilante de la Sagrada Familia, defiende a los hijos escogidos de Jesucristo, oh Padre amoroso, aléjate de nosotros de todo contagio de error e influencia corruptora. Oh nuestro Protector más poderoso, sé amable con nosotros y desde el cielo ayúdanos en nuestra lucha con el poder de las tinieblas. Así como una vez rescataste al Niño Jesús de un peligro mortal, así ahora protege a la Santa Iglesia de Dios de las trampas del enemigo y de toda adversidad. Protege, también, a cada uno de nosotros con tu protección constante, para que, apoyados por tu ejemplo y tu ayuda, podamos vivir piadosamente. Morir en santidad y obtener la felicidad eterna en el cielo. Amén. Recitemos también juntos el acto de contrisión, para que nuestro Señor, por su más preciada sangre y sacrificio en el Calvario, limpie de toda nuestra iniquidad y pecado y nos conceda la gracia de sentirnos verdaderamente tristes y sentirnos tristes por todas las transgresiones y pecados que hemos cometido intencionalmente y sin querer, para que también nos dé la gracia de hacer todas las penitencias necesarias y nunca cometer estas graves pecados más. Oh Dios mío, lamento sinceramente haberte ofendido, y detesto todos mis pecados por tus justos castigos, pero sobre todo porque te ofenden, mi Dios, que eres todo bueno y merecedor de todo mi amor. Resuelvo firmemente con la ayuda de tu gracia no pecar más y evitar la ocasión cercana del pecado. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Gracias por observar y que Dios derrame una abundancia de gracias y bendiciones sobre todos nosotros. Hasta la próxima vez, manténgase bendecido y siga orando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.